No tendrás un momento de tu vida Que no pienses seriamente en regresar Los recuerdos de instantes que vivimos Serán tormento que a ti te harán volver Te conozco muy bien, te conozco muy bien Al fin y al cabo fuimos uno solo Volverás, 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 volverás Y mientras tanto sabrás de mí Sabrás de mí cuando tú te encuentres solo Sabrás de mí porque lo tienes que negar Sabrás de mí sintiendo que me quieres Sintiendo que no puedes vivir sin mi amor Sabrás de mí, tú sabrás de mí Sabrás de mí cuando tú te sientas triste Recordarás los besos que una vez te di Me encontrarás en cada pensamiento En cada sueño tuyo me encontrarás Me encontrarás y tú sufrirás Sabrás de mí, tú sabrás de mí Sabrás de mí sintiendo que me quieres Sabrás de mí, tú sabrás de mí Sabrás de mí, tú sabrás de mí Tú sabes de mí Tú sabes de mí